...toda la zona costera pues no se prevé grandes peligros... ...la zona costera es una zona abierta a todo el público... ...y no se prevé que ahí pueda haber ningún incidente grave... ...ni incluso leve... ...pero sí que es verdad que el primer día por ejemplo... ...el día 1 de julio que... ...que la tapa sale en Bilbao... ...y termina en Bilbao... ...pues la ría de Bilbao hasta la altura del ayuntamiento... ...es susceptible de que pueda haber gran afluencia de embarcaciones... ...o gente con piraguas, pádel... ...no se ha marcado ninguna restricción en concreto... ...está todo, la navegación es viable... ...entonces a día de hoy desde la Archancha podemos decir... ...que no hay nada, no hay ninguna restricción... ...y se puede navegar con normalidad... ...sí que es verdad que desde la Capitanía o desde la propia Archancha... ...llegado el momento pues visto... ...si hay una afluencia excesiva... ...que en algún momento existe un riesgo... ...la seguridad de los que estén navegando por la ría... ...pues se puede llegar a cortar... ...o se puede llegar a restringir esa afluencia por la ría.